¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡No te voy a matar! ¡Venga, venga! ¡Vení, Nora! ¡No te voy a matar! Mi entorno, tan pisado, globoso y con seguridad lleno de sanguijuelas Tiro, ¿verdad? Tengo ulti, ¿para qué se estrellaron? ¡Oh, niño! ¡Ahora sí! Uuuuh, zapaste de pedo, ¿verdad? Sí, definitivamente tengo uno que usa Manita No, me hagas alinear, me va Va a tener maiza, ya no, que está un básico, gracias Tiene 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 Eso lo confiere. Te creo que me golpea. ¿Puedo decirle a los mordes? Bien. Ya, ya. Un mal que el rival es libre. Si no conozco las reglas, entonces como puedo estar rostrando? ¿Para que después se tiene en flash? Cuando me tiré, flashea y ultia. Si lo silencias a todos. 3, 2, 1 Cuando pierdas el mundo, necesitas un golpe Por favor necesitas un golpe Este Es un golpe, no se me hagas nada ¿Qué? 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 No, 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 no Ahí va, va, va Un tío, uno, pero ¿qué hicieron? ¿qué me lo escuchó? Arme a los niños, huy, la puta madre Uy, llegaste justo, no eres... No No que no Los regresos imposibles son mi especialidad Una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual yo te voy a tirar flea también, yo no llego Yo tampoco no llego Voy a regalar acá, si hasta acá A ver... ¡Me recomiendo! ¡Me recomiendo! ¡Jajaja! ¡Me adiós orde! ¡Teorio orde! ¡Me adiós orde! ¡Y es real que lleva la victoria! ¡Mira la vida! 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 Hermana Ese monumento entra sería la más ola ... ¡Pazaron! ¡Pimmial! ¡Ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! a veces me limpio la doros y hijo de puta, la doros ay no ahhh ahhh ahhhh ahhh 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 Bien, bien, bien El pantone se hundió ¿Te puede tener un gordo o no te puede tener un gordo? Realmente no tengo permiso para usar el gordo Es que lo hacen que caiga de rinco, que hay que agarrarse a él Eso puede quedar re duro No, la gordo se puede Es que va a poder ser el gordo ¡Mira, la gordo! y 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 mira muy lento shakie jajaja a ver lo que pego loco y 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